Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Ocho de la mañana, diez minutos, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, a ver, aquí hay muchas cosas que hay que recoger hasta ahora por la mañana. ¿Cómo es esto de que el pacto histórico estaría recogiendo personas cuestionadas? ¿De verdad, Darcy? Sí, pues no es nada nuevo. O sea, ahí hay varios, 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 con investigaciones y de todo. Pero ahora, ¿cómo le parece el senador Julián Bedoya en Antioquia, el cuestionado senador Julián Bedoya en Antioquia, está entrando al pacto histórico? Yo no sé si ustedes se acuerdan, este fue el que compró, le regalaron un título de abogado en una universidad que luego se lo quitó. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, claro. El doctor Bedoya, ah, pero el doctor Bedoya tiene votos, tiene votos en Antioquia y eso es al final lo que importa. Tiene una votación importante, es aliado del exgobernador Luis Pérez, así que bienvenido. Eso es más o menos lo que está pasando, ¿ah? Eso es, no, pues o sea, como recogiendo todo. Bueno, hay otro que sí no tiene ese tipo de cuestionamientos, pero que se le ha unido en los últimos días y es el exfiscal Luis Eduardo Montealegre, que además es el abogado de Piedad Córdoba. Ha estado en varios eventos académicos y, bueno, parece que está muy entusiasmado con el pacto histórico, también invitando a muchos a que se unan. Es que hay quienes aplican aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, señora, ley transitiva. Exactamente, exactamente. Entonces, pues como hay ahí, como es tan antiuribista del doctor Luis Eduardo Montealegre y está como parte de las víctimas en el proceso, pues pensará que la mejor opción es irse al pacto histórico. Increíble. Aurelio Iragorri, exministro del Interior, de Agricultura, ex senador, este payanés, que le quiero decir, estuvo cerca de 10 meses recuperándose del COVID, casi lo mata. Se llevó a su papá don Aurelio Iragorri, también Ormaza, y bueno, pues ya dice que se siente fuerte, lleva 10 meses recuperándose, dedicado a su salud, y que se siente fuerte para regresar a la arena política. Va a llegar al equipo Colombia, seguramente va a trabajar, no como candidato, sino va a trabajar en la consulta, y luego seguro con el ganador de la consulta del equipo Colombia, que sabe que también se quedó sin mujeres, Luis Carlos. Dillian era la única, y pues como usted nos contó, otro de los equipos, ya la coalición pues tendrá a Ingrid, pero el pacto histórico tiene a Francia, y se me va el nombre de la mujer indígena. Bueno, y hay que ver si en el equipo Colombia estaría la mujer del Mira, ¿no? Si ella, Aide, si se va a lanzar ella como candidata dentro del equipo Colombia, me dicen pues que sería la única mujer que estaría jugando ahí, Aide Lizarazo. Darcy, esta sí me tiene que ayudar, porque me pareció que en las últimas horas canaleando, me pareció ver en CNN en español a don Rodolfo Hernández en pijama. Sí, señor, estuvo, mire, si estaba en esta entrevista de Fernando Rincona, quien usted conoce muy bien. Sí, señora. Pero el señor estaba en una pijama brillante, como Hugh Hefler. Sí, como todo un playboy. El asunto no pasó desapercibido, ¿ah? No, no puede ser. Para el presentador incluso, Fernando Rincona, pero... ¿Qué le dijo Fernando? ¿Usted está en pijama o es que ya se va a dormir o es que está como Hugh Hefler o qué, ah? ¿Qué le dijo Rodolfo? No, pues que Rodolfo Hernández terminó diciéndole que la mujer de él era fan de Fernando Rincon, que vivía enamorada de Fernando Rincon, ¿cómo le parece, ah? Muy hábil, muy hábil, pero esto es una mezcla entre Trump, Hugh Hefler, ¿ah? Es todo un espectáculo y hay muchas cosas que juegan a su favor. Yo todavía no he podido saber si esto es ficción o realidad, pero esto, las cosas que pasan en los movimientos de los otros partidos, ¿no? Lo del pacto histórico con personas cuestionadas, yo no sé. A ver, permítame Darcy, Juan, ¿usted cómo lo ve? Porque es que yo no sé si esto sea ficción, sea realidad, pero es que esto que nos cuenta Darcy lo pone otra vez en la mira de todo el mundo. Luis Carlos, él está recogiendo la inconformidad de los sectores muy antipolíticos que estaban con Petro y cuando lo ven rodeado de figuras como las que Darcy ha mencionado, se van para donde Rodolfo Hernández, que está pateando a todos los políticos. Y lo segundo, yo creo que es un dato de la frivolidad histórica, creo que sería el primer presidente con pijama de satín en la casa de Nariño, eso no se ha visto hasta ahora. Creo que Rodolfo Hernández está haciendo una campaña original, sigue creciendo y pues mire, ahí está, ganando titulares, recogiendo voto independiente y yo creo que mordiéndole a Gustavo Petro en esos sectores. Creo que Rodolfo Hernández está creciendo a costa de Petro. Pero además, ¿sabe qué? Está haciendo reír a la gente, está divirtiendo a la gente y yo he oído muchos comentarios de gente, ay, pues que ese tipo es chistosísimo, es que además dice las verdades, es que no tiene pelos en la lengua. Ay, ay, ay. Así, así, con su pijamita y su pose de Hugh Hefner, el señor crece. Pero de verdad, de verdad, necesitamos un presidente que nos haga reír o que gobierne, no sé. Pues, pues yo no sé tampoco, pero que no nos haga llorar por lo menos. Sí, de acuerdo, pero no puede ser. Pues sí. No, pero es que no puede ser. Pero bueno, así está la campaña. Es que yo lo siento, bueno, vamos a ver. ¿Hay ñapita a darse, ñapita? Varias. Oigan, el Centro Democrático, hay algunos que están pidiendo a la Oscar Iván Zuluaga que reconsidere. Esa puerta parece que no se ha cerrado del todo. Que reconsidere lo del equipo Colombia, sí. Que hay que ir unidos, que mire, el señor Macías está en esa y hay varias voces que les parece que es un error ponerse de dignos. Entonces ahora lo que puede pasar es que el equipo Colombia le pida a Oscar Iván Zuluaga que por favor vaya y sea parte de ellos. Ah, caramba. Pues mentiras, no sé. Eso se me ocurre, no tengo información. Ayer Federico Gutiérrez sí dijo que él todavía insistía, que él no cerraba esa puerta y que insistía en la posibilidad de que Oscar Iván Zuluaga hiciera parte del equipo Colombia. Le cuento que Asocapitales salió a apoyar a sus alcaldes como corresponde, pues porque son los miembros de Asocapitales y le está pidiendo garantías a la Procuraduría para que los que son objeto de revocatorias, lea a Daniel Quintero, se les permita expresarse y ejercer sus derechos, su defensa y su libertad de expresión. Recuerden que supuestamente estaba analizando si él, digamos, si estaba bien que siendo alcalde él le hiciera toda una defensa e hiciera también ataques contra ciertos sectores. Entonces, pues, Asocapitales del lado del alcalde Quintero. Y venga, hablando de la audiencia de ayer de Johnny Erleal, me cuentan que más de 100 mil personas estuvieron conectadas. Récord total. Caramba. Que ganó la virtualidad porque esto se acerca a que cualquier persona pueda escuchar una audiencia que le interese sin tener que ir, pues además que no le van a permitir los ingresos en esas salas tan chiquitas en Paloquemao o en el búnker o donde se esté desarrollando la audiencia. Ganó la virtualidad, la fiscalía que expuso su caso y también sirvió para que varios penalistas hicieran polla sobre si aceptaba o no aceptaba cargos. Ahí vi a los Cancino, Bernate, a todos ellos, Tadequi, todos haciendo polla de si aceptaba o no aceptaba cargos. Porque hubo un momento en que todos pensamos que él sí iba a aceptar, sí iba a llenar a los cargos porque estaba muy interesado en saber la pena. Hábleme en años, pero cómo así. Y él y su abogado era, pero cuántas rebajas tendría, pero cómo es el concurso de delitos. Y entonces todo el mundo dijo, no, va a aceptar, va a aceptar cargos porque estaba muy interesado en realmente cuánto tiempo le quedaba o tendría que estar en la cárcel. Pero finalmente no lo hizo. Son las 8.20. Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Esto es la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.